bueno y así dejando el pueblo de san marco sierras después de casi una semana de estar acá fue hermoso me conocí con personas bellísimas anduve por todos lados creo que me voy a conocer el río quilpo acá con mis amigos César y Neue ahí ATR representando así que nada esa vamos a ver si es para el quilpo si es para la capilla del monte si es al kiosco a comprar comida no lo sé pero ya necesito moverme así que yendo y bueno queridos y queridas otro día más en este viaje de cicloturismo a través de la provincia de córdoba y el litoral de una parte al menos el litoral de argentina estamos en el cementerio de capilla del monte un cementerio sin igual de hecho ya que es el primero que veo con tumbas directamente a la tierra así y totalmente en diagonal y muy pocas enumeradas o labradas digamos no se sabe quién hay de ahí en la gran mayoría allá están los baños por supuesto como siempre la casa del sereno está dentro del cementerio en este caso que está allá atrás junto con una máquina para levantar y bajar a tabúes y otra cosa que me pareció interesante es que en toda la pared oeste si no me equivoco que es los sepulcros están formando parte de la pared o sea están directamente enostrados en la pared de las cruces etcétera es una cosa muy loca es muy hermoso muy pequeño miren el piso lo que es así que nada quería mostrarles un poco esta vez no fue una parada técnica sino sólo de curioso y a conocer y porque tengo algo de tiempo libre aquí en capilla del monte así que acá les estoy mostrando ese mente estoy parando en una casa ciclista que lleva adelante el amigo al habíamos hablado meses atrás cuando yo estaba planeando esta ruta a través de un grupo de facebook me escribió vale para decirme que tenía una casa ciclista que se llamaba la hermandad de la rueda podía pasar por una ducha por wifi por cocina y algo un lugar para descansar sin costo de esto se tratan las casas ciclistas hay casas backpackers para mochileros etcétera cuestan los hostels que son pagos y reciben a cualquier tipo de viajero o persona pero bueno estas están discriminadas y definidas por la manera que elige de viajar el o la viajera no así que esta es una casa ciclista bellísima estoy parado con chris y con mila que es una pareja ella de buenos aires y el de perú que están parando hace varios días ahí comimos algo tomamos café hermoso compartimos personas hermosísimas así que nada ya que viene al pueblo voy a comprar algo de brócoli tengo ganas de comer hoy y probablemente no lo sé en algo más bajo tal vez así que ya veremos después cómo se va dando toda esta historia es un abrazo ya les mostraré un poco más capilla del monte y así se ve una casa ciclista en capilla del monte por favor una cosa hermosísima llevada adelante por el gran amigo ale con un corazón de oro en todo este espacio dedicado a viajeros y viajeras en bicicleta para que puedan parar comer bañarse tener acceso a redes descansar durante un tiempito así que nada encantado y agradecido de corazón estas personas que llevan este tipo de lugares para quienes venimos cansados exhaustos es un oasis de cariño al corazón realmente así que bueno así es vengo saltando pueblos sin filmar nada sin sacar fotos la verdad porque estoy estoy medio frustrado con las sierras están muy duras hay mucho viento y las cuestas con esta bici cargada así no tengo buena onda así que estoy pasando de largo creo que tendré que volver en otro momento con esta energía bueno estoy aprovechando este momento de arreglo esa cámara delantera así que aprovecho a comer una fruta descansar recuperar el aliento un poco porque viene al palo hace 40 kilómetros más o menos 46 sin descanso y ya suficiente no sé por qué estoy siendo así no sé simplemente pintó así que me voy a tomar un poco con calma y aprovechar estos momentos me queda otra hoy pienso llegar a la villa caeiro a unos veintitantos kilómetros desde acá a descansar un poco en un lugar que me está esperando ahí así que esta noche va a haber una gran recompensa me parece ya le voy a mostrar un abrazo y bueno amigos y amigas en este nuevo día después de un día muy agitado ayer de subidas viento en contra problemas con la bicicleta mala onda llegamos a villacaeiro y acá donde estoy me voy a quedar algunos días ayer el amigo luis bits chin que es una persona que de hecho es de mi ciudad de donde soy de rafael la provincia de santa fe estaba acá al custodio de la llave de este lugar que es de mi gran amigo diego un saludo para él para piojo para toda la familia por favor por este lugar el amigo luis llegué me invitó con un asado después de 80 kilómetros de todo lo que les contaba de lo duro que fue me invitó a una cerveza que compartimos me mostró el lugar me ofreció una ducha nada encantado encantado con la magia del viaje en bicicleta que es una cosa real ya no dudo de eso si te vas de viaje en bicicleta sobre todo en solitario van a pasar cosas que van a cambiar tu día rotundamente es una especie de ya es caos puro y total así que bueno tenga en cuenta eso si se quieren ir de bicicleta en solitario de que nada recién despierto acá arrancando el día en este hermoso lugar y ya les voy a mostrar mucho más en profundidad a relajar unos días a pasar alguna foto tomar unos mates y súper recomendado por favor esa lectura así que saluda queridas y queridas quería mostrarles un poco qué es esto y contarle un poco del día de ayer que realmente no firmé mucho porque no tenía muchas ganas así que ya después le voy a mostrar el pueblo y a ver qué pasa en todo este cómo sigue todo este viaje bueno y y aprovechando que puede dejar la bicicleta en la cabaña donde ya les mostré me puse a hacer un poco de turismo zonal esta vez en valle hermoso el mirador de la cruz esta es la cumbre del cerro tremendo y gran vista esto les parece y bueno amigos y amigas estamos en lo que creo que es un falso centro del país en la provincia de córdoba exactamente en vialet macé en la zona de santa maría de punilla está marcado acá en cada uno de estos postes una provincia del país un poste por cada provincia en el centro la bandera argentina atrás está hermoso como pueden ver y a saber si pueden ver muchísimo viento muchísimo pero nada el día está bellísimo aproveché a venir a conocer este lugar que está cerca de donde estoy y nada cada vez que llego a un lugar ya con una mentalidad de viaje me pongo a buscar lugares para armar la carpa y este me pareció bellísimo algún que otro lugar por ahí atrás pero bueno nada miren que belleza el tío Joaquín y este lugar también re piola tiene wifi tiene ferias tiene baños abiertos te voy a mostrar un poco ahí va